El día 15 de enero recordamos el nacimiento y la trayectoria de David Ivor Davis, nacido en Cardiff, Gales, el 15 de enero de 1893. Falleció en Londres el día 6 de marzo de 1951. El más conocido como Ivor Novello fue un compositor, cantante y actor galés que llegó a ser el más popular artista británico de principios del siglo XX. Sus padres fueron la conocida cantante y profesora de canto Clara Novello Davis, de reconocimiento internacional, y David Davis, un recaudador de impuestos, estudió en la Magdalene College School de Oxford durante un tiempo. Fue conocido en un principio por una canción, Kid The House Fires Burning, que compuso durante la Primera Guerra Mundial. Su espectáculo de 1917, The Other End Call, fue un hit de la época. Tras la guerra empezó su carrera en el cine y también actuó en el teatro del West End, con espectáculos musicales concebidos por él mismo, siendo el más conocido de todos ellos The Dancing Years, del año de 1939. Novello actuó en dos de los primeros filmes dirigidos por Alfred Hitchcock, The Ledger de 1927, Downhill de 1927. Posteriormente fue a Hollywood y actuó en numerosas películas, pero la escena seguía siendo su prioridad y el medio en el que cosechó sus principales éxitos. Durante muchos años vivió en Little Whit Green, en el este de Berkshire. Novello escribió sus musicales con el estilo de las operetas y fue uno de los últimos grandes compositores de esta forma musical. Generalmente compuso su música con libreto de Christopher Hussle. En 1933 convenció a la actriz Sina Dare para salir de su semirretiro y hasta la muerte de él trabajaron a menudo juntos, escribiendo papeles para ella en sus obras. Durante la Segunda Guerra Mundial, Novello fue sentenciado a ocho semanas de prisión por fraude con cupones de carburante, un delito importante en época de guerra. Cumpliendo sentencia junto a él, se encontraba el criminal Frankie Fraser. Tras su liberación, siguió actuando y escribiendo musicales hasta el momento de su muerte a causa de una trombosis coronaria en el año de 1951. Tenía 58 años de edad. Esto fue parte de la vida y la historia del compositor, cantante y actor galés, que llegó a ser el más popular artista británico del principio del siglo XX, Ivar Novello, recordando este día 15 de enero la fecha de su nacimiento.